Bienvenidos al espacio curricular de lenguaje y pensamiento crítico para educandos de un décimo grado. El contenido a desarrollar es la oración según la actitud del hablante. Soy la docente Marjorie Cruz del Instituto Gubernamental Franklin Delano Roosevelt del municipio de Puerto Cortés. La expectativa de logro es desarrollar estrategias para analizar la coherencia y concordancia de las diferentes oraciones que elaboran en la construcción de sus textos. Un elemento indispensable en la producción de oraciones es la entonación. Es decir, la modulación de la voz que acompaña a la secuencia de sonidos del habla y que puede reflejar diferencias de sentido, de emoción e incluso origen del hablante. Consiste en esa línea melódica definida por la sucesión de tonos en una cadena hablada y que contribuye a determinar el significado. Contiene los elementos de información, afectivos, connotativos o estéticos. Cuando hablamos, siempre lo hacemos con la intención de que el mensaje que transmitimos sea comprendido por nuestros interlocutores. Observemos las siguientes imágenes. En la primera, vemos a dos pequeños queriendo saber algo que desconocen. En la segunda imagen, vemos a una madre seguramente afirmándole a sus muchachos o hijos lo mucho que los quieren. Y en la tercera imagen, vemos un cuadro del famoso cuento de Alabino y la lámpara maravillosa, la cual concedía deseos a su dueño. Tomando en cuenta las actitudes más usuales que puede adoptar un hablante, podemos hacer una clasificación de los tipos de oraciones que solemos utilizar. La primera son las oraciones enunciativas. Son oraciones simples que expresan un pensamiento, un hecho o un suceso de manera objetiva. El emisor no quiere expresar nada especial, solo quiere dar una información de manera neutra. Ahora bien, una oración enunciativa puede hacerse de dos formas. De manera afirmativa y de manera negativa. Veamos algunos ejemplos afirmativos. Iremos mañana a ver a mamá. Los árboles fueron talados rápidamente. Mañana hará mucho calor. Las oraciones enunciativas negativas intentan comunicar que algo no sucede o no existe. Utiliza los adverbios de negación no, nunca, ningún, jamás. Veamos algunos ejemplos de oraciones enunciativas afirmativas. Es un camión de 25 toneladas. Este año se cumple una década de la creación de la empresa. El vino se obtiene de la uva. En el Polo Norte hace frío. Jaime me prestó su bicicleta. A fin de mes, llega Romina. Tenemos también ejemplos de oraciones enunciativas negativas. Esa tienda no abre los domingos. No han publicado todavía su novela. Ese reloj no ha sonado. Nunca han cambiado la decoración de esas paredes. Pepe tampoco ha venido. Nadie nos ha pedido consejo. Todavía no llueve. Aún no ha puesto la sopa sobre la mesa. El aceite no se obtiene de la uva. El segundo tipo de oración son las oraciones interrogativas. Este tipo de oración pide alguna información específica por parte del interlocutor. Las oraciones interrogativas pueden ser de dos tipos. Directas. Estas aparecen entre signos de interrogación. Por ejemplo, ¿Quieres acompañarme al cine? ¿A dónde vas? ¿Cómo te llamas? También pueden ser indirectas. Estas no llevan signos de interrogación. La pregunta depende de un verbo. Me gustaría saber cuántos años tienes. ¿Podrías decirme a dónde vas? ¿Me podrías decir cómo te llamas? Vamos ahora al siguiente tipo de oraciones. Oraciones exclamativas. Tienen como finalidad expresar emociones y sentimientos, tales como la alegría, sorpresa, dolor, tristeza, admiración, temor. El principal elemento gráfico son los signos de admiración o exclamación. Estos signos de exclamación se escriben al principio y al final de las oraciones. Veamos algunos ejemplos. Veamos algunos ejemplos. Es increíble. ¡Socorro! ¡Ay! ¡Qué gracia me ha hecho tu chiste! ¡Qué susto me has dado! ¡Cuánto llueve hoy! ¡Vaya calor que hace! Continuamos con las oraciones dubitativas. Las oraciones dubitativas son aquellas expresiones en las que el hablante expresa una duda o posibilidad respecto a lo que está comunicando. Por ejemplo, tal vez vaya a la fiesta. Puede ser que sí, puede ser que no. Las oraciones dubitativas generalmente se forman con los llamados dubitativos, es decir, los adverbios de modo que indican que algo puede suceder o no. Bueno, algunas de estas palabras que expresan duda o posibilidad son las siguientes. Tal vez, puede ser, ojalá, seguramente, acaso, a lo mejor, probablemente, posiblemente, quizá. También, se pueden construir oraciones dubitativas usando referencias a las divinidades o fuerzas superiores y que son muy frecuentes en nuestro idioma. Por ejemplo, ojalá termine pronto esta lluvia. Si Dios quiere, iremos a visitarte mañana. Dios mediante, allá me tendrás. Si la fortuna me sonríe, te compraré un carro. Si tenemos suerte, ganaré en la lotería. O, si la suerte nos favorece, etc. Vamos con las oraciones desiderativas. Estas oraciones son aquellas que expresan algún deseo, una súplica o una solicitud. Normalmente, utilizan verbos que están conjugados en modo subjuntivo. El modo subjuntivo del verbo es aquel que expresa una posibilidad. Por ejemplo, ojalá puedan venir con nosotros a la fiesta. Que salga bien en el examen. Quisiera que los alumnos prestaran más atención a este tema. Continuamos con las oraciones imperativas. Son aquellas que tienen por función exhortar, incitar o mandar a otra persona a realizar algo. Estas oraciones recurren al modo imperativo de los verbos. Por ejemplo, apague su celular. Aunque a veces se prefiere exhortar bajo otras estructuras verbales que se perciben como de mayor cortesía. Veamos algunos ejemplos. Aquí se expresa una orden. Por favor, siéntate. Es un ruego. Javier, dame ese libro. Aquí hacemos una petición. Escuche esta noticia. Un consejo. No hagas ningún ruido. Es una prohibición. Mamá, regálame para un helado. Es una petición. Haga primero las tareas. Es una orden. Verifiquemos lo aprendido. Identifica la actitud del hablante de estas oraciones. ¿Qué tal te encuentras hoy? Va entre signos de interrogación. Es una oración interrogativa. No me lo habían dicho hasta hace un momento. Es una oración enunciativa negativa. ¡Hemos aprobado el examen! Es una oración exclamativa. Puede que esté dormida. Es una oración dubitativa. Necesito saber dónde está la biblioteca. Es una oración interrogativa. Es una oración interrogativa indirecta. Apague su motor. Es una oración imperativa. Espero que te sientas cómoda. Es una oración desiderativa. Es una oración desiderativa. Puede ser cierto lo que dice. Es una oración dubitativa. En conclusión. En conclusión. La actitud del hablante es la intención que pone un hablante cuando pronuncia una frase u oración. En nuestra lengua, al hablar o escribir, podemos expresar diferentes intenciones o actitudes, según la entonación que le demos a lo que queremos decir y al tipo de palabras que usemos. Así, cuando nos expresamos, nuestras oraciones pueden preguntar, afirmar, negar, expresar sorpresa, dar una orden, etc. Actividades de aprendizaje. Escriba las siguientes oraciones en tu cuaderno e identifica el tipo de oración según la actitud del hablante. La número uno. Mario no va a venir a la fiesta. Dos. ¿A qué hora saldrá el avión? Tres. A lo mejor llueve esta tarde. Cuatro. Lucas vive en esa casa. Cinco. Recoge tus juguetes. Seis. ¿Qué sueño tengo? Siete. ¿Cuánto tiempo sin verte? Ocho. Prohibido estacionar en esta calle. Nueve. Espero que te haya gustado mi regalo. Diez. El año tiene doce meses. Recuerda que te queremos estudiando en casa. Muchísimas gracias por su atención. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.